Y para todos los compañeros de las fiestas que siempre hacemos la presencia, la presencia del amigo, la presencia del ser que siempre estamos atrás, poniendo el hombro a un representante tan grande que es, Carlitos Baca. Muchísimas gracias por ser el que acercó de uno de ellos, por favor. Muchísimas gracias. Por favor. Chúpenos más, chúpenos más, compañeros. El marquillero, tome tu retrato, y en la otra mano una copa de vino. Y vende contigo sin estar presente. Vende contigo por tu amor ausente. Vende contigo sin estar presente. Y poquito a poco. Vende contigo. Vende contigo sin estar presente. Vende contigo sin estar presente. Vende contigo por tu amor ausente. Vende contigo por tu amor ausente. Vende contigo sin estar presente. 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 Vendene contigo sin estar presente. Vende contigo por las demás, amigos yristal.